Ventanita de la clase, dinos qué día hace hoy, mata, dinos si el sol ha salido, o si la nube lo tapó, dinos si la lluvia cae, 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 o si el viento, sopla hoy, ventanita de la clase, dinos qué día hace hoy, Marta, ¿qué día hace hoy? ¿Has salido el sol, solecito, aléntame un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana?